Y te iba a decir, hablando de amigos, tema Grefg. ¿Cómo está la cosa? El problema que tiene es que, y siempre se lo explico a todo el mundo así, y gente que lo conoce me da la razón, y es que tú le pones un límite y tiene que ir hasta el límite y cruzarlo. Esta es la definición para mí de Grefg. Totalmente cierto, amigos. Le doy toda la razón a Willyrex en esto que acaba de decir. Pero, entonces, por esto tiene muchos problemas, y le pasa con un montón de streamers y amigos que, al final, se cansan de esta actitud. Pero yo creo que es su forma de ser. No creo que lo haga casi con mala intención, es que yo creo que no puede evitarlo. Y tiene este ansia por estar ahí en el centro siempre, cueste lo que cueste. Creo que esa parte es muy importante. ¿Qué opinas de que este año vaya a dar las campanas con Ibai? Lo vi hace poco esto. Nada, muy bien. Si a los dos les va bien, ¿no? Ellos dos no se llevan bien. No se llevan nada bien. O sea, nadie se lleva bien con Grefg, pero luego Grefg está en todos los eventos de todos los streamers. Entonces, no sé si es que o no se llevan tan mal, o se llevan mal, pero les interesa a todos. Totalmente cierto, amigos. Una vez más, tampoco puedo añadir mucho. ¿Qué? Bien, no tengo nada, cero rencor. O sea, es una persona que ha apreciado mucho y ha venido aquí, ha estado en mi casa, muchísimo tiempo, le ha ayudado en todo. De hecho, ese mismo día cuando... ¿Ha estado en mi casa muchísimo tiempo? Yo había quedado con él en un acuerdo, hacía años, de oye, no me menciones, yo no te menciono, cada uno por su lado, esto me molesta, no lo hagas. Y él seguía, y seguía, y seguía. Totalmente cierto que después del sigo también quedamos en otro acuerdo. Bueno, pues no hablar mucho del otro. Yo me acuerdo una anécdota de al principio en Andorra, que yo no tenía el internet todavía puesto en mi casa. Y le escribí a Willy, cuando me llevaba bien con él, y le dije, oye Willy, ¿te importa que vaya a tu casa con mi portátil a subir un vídeo? Y él me dijo, hostias, qué asco que vengas a mi casa, pero no, es broma, me dijo, vente, sí, sin problema. Y me acuerdo que en su casa estaba su hermana y conocía a su hermana. Y me acuerdo que me dijo, Gref, que sepas que me he hecho el emblema de la tarjeta de visita del Call of Duty, no sé, yo creo que era el Black Ops 3, con tu vídeo. Porque yo tengo un vídeo de cómo difuminar los colores en el emblema de Call of Duty, y yo me puse un dragón, creo. Y me acuerdo, el otro día pensándolo, me acordé que fui a casa de Willy a subir un vídeo, estaba su hermana, y me dijo que se había hecho el emblema del Call of Duty con mi vídeo. Y yo dije, ostras, qué curioso. Subí el vídeo, no sé si tenía un billar incluso por allí en medio, Willy, y me piré. Y nunca más volví a ver a su hermana, y casi que tampoco a Willyrex. Anécdotas andorranas entre masones. Siga, sigamos. Y no sé qué fue una foto, no sé qué fue en ese momento. Creo que fue el torneo ese, con Illo Juan, Staxx. Es verdad, el torneo que hicimos, para el rewind, fui a grabarlo, que no me llevaba demasiado bien. Pero él siempre como le gusta estirar, ¿no? Y llegó un momento en el que dije, pues ya está, está aquí, ¿no? Y le puse todo. Totalmente cierto, amigos. En el torneo de Illo Juan, ya todos sabéis que el ambiente fue una locura. La verdad es que fue... Creo que me pasé mucho. Elegí a Willy en mi equipo, y luego intentamos ganar. Y fue una locura. En la grabación del rewind también. Eso porque no lo visteis, pero totalmente cierto. Es que yo no... Sinceramente no sé ni cómo lo aguantó, ¿no? De verdad, me pasé. Me pasé bastante. Aquí le doy toda la razón. Me habló por WhatsApp y me dijo algo así como, oye, ¿te has pasado o no? Y le dije, algo de lo que he puesto es mentira. Y me dijo, ¿te has pasado? Le he dicho, pero hay algo de lo que he puesto que sea mentira. Y me dijo, bueno, yo creo que esto ahora no tocaba y tal, no sé qué. Le dije, bueno, si quieres lo quito, si te molesta. Pero, ¿hay algo de lo que he puesto que sea mentira? De hecho, sí. Le doy toda la razón aquí a Willyrex en concreto, en un momento bastante importante del podcast. Esa fue la conversación que tuvimos por privado. Sí, él me decía, esto es mentira, esto es mentira, esto no es verdad. Es decir, yo es que no tengo nada en contra suyo. Es decir, todo lo que le he puesto es verdad. Pero claro, si me estás tocando los huevos y yo no te he hecho nada y solo te he dicho que cada uno por su lado, pues llega un momento en el que exploto. A él lo que le hubiese gustado igual, entiendo yo, por su forma de ser, es que le conteste y picarnos un momento y luego llevarnos bien unas semanas y luego otra vez, no sé. Pero yo no, yo es que no me meto con la gente porque no quiero. Dale, echarle leña al fuego cagón. No, es que es así, chicos. No puedo añadir nada porque es tal y como lo está diciendo Willyrex aquí. Es absolutamente todo así. Creo que no me haga nada. Es que esto es como cuando Vegetta pone un tuit al respecto tuyo, es porque la has liado bien. Entonces yo entendía que tú tenías que estar en ese momento cabreado, no lo siguiente. O sea, te habrían superado ya. Fue un momento que igual, no creo que es que creo que fue una foto. Es que no recuerdo ni lo que fue, pero ya fue el momento que dices hasta aquí, ¿sabes? Y ya está. Creo que fue, sí, creo que fue una foto de la grabación del Rewind, que estábamos vestidos de Among Us sujetando un cuchillo. Fue así y es que veo comprensible que Willy explote por una foto juntos. Tampoco puedo añadir mucho más. De hecho, cuando me enfadé con él hace muchos años, fue por Stacks, de hecho. Que luego ellos tuvieron una época que fueron amigos, ¿no? Que empezaron siendo, como se llevaban súper mal. De hecho, me dijo Fran, yo no voy a Andorra si está Grefg por ahí. O sea, no quiero tener nada que ver. Y al final, bueno, pues yo me iba muy bien con Grefg. Hasta que le dije, oye, a Fran le molesta que hagas estos comentarios y estas pullitas y no sé qué. Porque todos mis amigos se llevaban mal con Grefg. Y yo era el único que me llevaba bien. Hasta el principio. ¿Quién le iba a decir, eh? ¿Quién le iba a decir? Y de repente le dije, oye, Grefg, por favor, esto le molesta a mis amigos, no lo hagas. No te metas con Fran, no te metas con no sé qué. Y lo hizo. Y dije, bueno, antes igual no sabías que me molestaba, pero ahora que ya lo sabes, no lo hagas más. Y lo volvió a hacer. Le dije, pues, para aquí. No me acuerdo lo que hice en ese momento, pero me debí pasar un montonazo. Pido disculpas. Le doy toda la razón, chicos. Le doy toda la razón. Sí. Y encima él, cuando le dices, pues hasta aquí, esa noche, me llama y me dice, me he quedado sin internet en casa, no puedo subir el vídeo, puedo ir a tu casa. Estoy enfadado ya, en plan de que no quiero saber nada de ti. Le dije, venga, vale, ven. Ah, eso fue en ese momento. No me acordaba, hostia. Claro, yo con el tiempo, ahora no sé si fue verdad o no. Pero sé que es el hasta aquí, voy un pasito más y cruzo la línea. Ah, que dice que no es verdad que ese día a mí me faltaba el internet y quería ir a su casa. O sea, totalmente cierto. No lo sé. Yo en mi momento no había tenido nada malo hasta que llegamos. En el hilo, desde luego, que Willy no decía lo mismo, de que yo a lo mejor no era una buena persona. Pero bueno, desde luego que con todo esto que está exponiendo aquí, no soy una buena persona y la gente que me conoce lo sabe más que de sobra. Entonces lo que dices, hasta aquí, y no respeta. Te voy a decir, hablando de la picaresca, tú estás con el sigo, 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 él todas las respuestas serán bastante... Conclusión un poco de lo que estamos viendo. Willy se enfadó conmigo por Stacks, porque Stacks se llevaba mal conmigo, y años después yo me llevo bien con Stacks, pero el que se lleva mal conmigo es Willy. Vale, curiosa historia. Willy, yo ya te lo dije en su momento. Te doy la razón en todo, y si algún día quieres hacer un cara a cara, no creo ni siquiera que tenga que ser grabado. Creo que a veces mola hablar las cosas e intentar solucionar cositas que han pasado en el pasado, porque siempre cada uno tiene su vivencia de las cosas desde su punto de vista. No creo que sea necesario hacer un cara a cara en el podcast de Sin Miedo al Éxito, de Deluxe, que se está frotando las manos, pero si algún día quieres hacer un cara a cara conmigo para hablar del pasado y solucionar las cosas, ya sabes que eso no habría ningún problema. ...niño pequeño, las cosas como son, hasta que te hace incluso un calvo y te dice toma NFT. Es verdad. ¿Tú en ese momento cómo encajas esa broma? Yo creo que se intenta llevar siempre todo como a la parte del meme o gracia y demás, pero yo creo que después de eso se dio cuenta de que yo no estaba bromeando. O sea, esto no era como una riña infantil, ¿no? Y nada, no sé, pues yo creo que igual dije, bueno, yo tengo, o sea, es que tengo y tenía más para decirle. O sea, le dije, sigo porque tenía más, o sea, es decir, es que era una tras otra, es que eran años acumuladas y cosas que me habían contado que igual no puedo contar por cosas de terceros. O sea, era una ristra que... era una locura eso. Vamos a dejar yo creo que el tema Grefg por aquí. Vamos a... Creo que ya ha sido suficiente. Ya que hemos abierto el melón... Diez minutitos. Están bien rascados, Deluxe. Totalmente cierto. Aquí tengo que volver a dar la razón. Ese día para enseñar el culo y poner NFT me lo tuve que depilar. Porque, pues, no tenía el culo así de limpio. Lo tuve que depilar y fue un momento un poco tenso. Con un miembro de mi familia, pues, depilando ese culo para, bueno, pues, para seguir un poquito el hilo. Sigo. Cont. Aquí tenéis mi reacción a las palabras de Willyrex en el podcast de Sin miedo al éxito. Espero que las hayáis disfrutado y feliz día de los santos inocentes.